Buenas, buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video, somos chuncanos, mi nombre es Dani Yo soy Javi y vamos a reaccionar a Proculo Rico, parece que hace entrevistas y hoy se va a entrevistar a él mismo Sí, 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 o a un imitador del mismo, no sé bien cómo es porque no sé si él está imitando a un programa que hace entrevistas y van como gente imitadora de otras personas, no sé bien, pero me parece que hay alguien que va a imitar a él mismo, o sea, no es él mismo haciéndolo las dos veces sino que aparece un imitador de él Hay que ser imitador de Proculo Rico O un imitador del conductor No sé, no sé qué será Así que vamos a ver qué trae hoy Hazam acá para que veamos Si querés apoyar el canal Recordá que podés hacerlo a través de Patreon En la edición del video te dejamos toda la info en patreon.com barra chuncanos Hazam tiene un personaje que es el de Proculo Rico Aquí en el programa tiene un segmento, dentro de nuestro programa tiene su segmento propio En su propio programa Rico TV Aquí está, lo recibimos con un aplauso es Hazam Buenas noches Bogotá Muy agradecido, muy contento, muy excitado de estar acá en esta maravillosa ciudad Bogotá, que es una de las ciudades más representativas de este maravilloso país Bogotá, que como su nombre lo indica Es una ciudad que es quizás Una de las más bogotanas del mundo Que es también Si me atrevo a decir, sin duda alguna Que es una de las ciudades con más bogotanos en el mundo Es incluso una ciudad que se caracteriza porque es muy grande Y bueno, no conozco mucho, pero estoy muy contento de estar acá No dijo nada Mi nombre para quienes ya me conocen es Proculo Rico Soy rico porque tengo billete y Proculo porque a mi mamá le gusta la recocha Estoy muy contento El día de hoy vengo vestido con un maravilloso diseño de Hernán Espero que la que haya chiflado sea mujer Si, porque ñero y de ambiente A ver, no, 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 cuidado Bueno, hay una cosa No, ya, por favor Por favor Ya, por favor Me estoy riendo más yo que ustedes No, no aguante Me veo en un hermoso diseño con incrustaciones en piel de, de, de Bueno, no sé qué es eso Nos falté para ver qué era El vestido viene con incrustaciones de esmeralda también Porque doña Esmeralda fue la que le pegó las pepas El día Quiero hacerles una invitación Voy a ir a otra parte del estudio O sea, acá Bueno, ahí se supone que corta Si es un programa cortan el plano y parece como que se fue a otro lado En realidad Ya lo pueden televisar en el horario espectacular de 4 y 30 de la mañana a 4 y 35 En los canales internacionales Lo pueden sintonizar en el canal de Panamá Y nos transmiten por la señal de la Santa Cruz Tengo acá los principales tuits de esta semana Nos escribe Arroba Abuelita Fogosa 88 Le mandan mensaje también Mijo, no se le olvide traerme las parcelas Ah, no, este es de mi abuelita que dice nada No, no, es que en la familia todos somos de ambiente Bien, tenemos Tenemos otro mensaje Arroba Fiscalía General No Recuerde su cita para rendir indagación No 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 Nos están hackeando la cuenta Y el último El último de hoy Arroba Chiquilla Amada y Bendecida Hago lo que sea por salir en televisión Bueno, ahorita le vamos a seguir El día de hoy Es para mí un placer presentarles un artista de talla nacional No, solo nacional porque no hemos salido Pero Pero este muchacho de verdad que es para mí una inspiración Es uno de los hombres que realmente ha llevado nuestra música A los lugares más recónditos de extremo a extremo Porque él ha cantado en Soacha, en Usaquén Y ha sido Eso es de extremo a extremo de Bogotá Entonces Yo quiero que realmente le rindamos un homenaje Y que si podemos toquemos el himno nacional Los soldados le dieron a traer trompeta ¿Por qué? Porque este artista realmente merece todo el respeto Y toda la admiración del mundo Señoras y señores Un fuerte aplauso para el señor Para el único Para el inconfundible El señor Próculo Rico Un troco como él Si era otro humorista ahí Es maravillosamente un placer para mí Que tenerte acá Choquemos chapas Choquemos chapas A lo mexicano Un aplauso para este muchacho A ver chicas Pídanle de vuelta Bueno pues yo también me encuentro emocionado Estar en tu programa Te vistes excelente Vete Bueno si Trata de no opacarme mucho Porque yo soy El conductor elegido del programa Bien Perdón este es mi ángulo Este es mi ángulo Su ángulo Cualquier Por cualquier lado se ve bien papacito Eso no Su marcel Su marcel no necesita presentación Ni cuando lo presentaron con la Virgen del Carmen Usted necesita ¿De dónde viene Próculo? Ahora mismo vengo de la fiscalía Que estaba rindiendo No, 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 pero no Pero no, no, no Pero no porque quiero decir que soy inocente Sí, no, 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 eso no Hasta que no le compruebe No, no, no Mire Yo me refiero más bien Cuéntanos tu maravillosa historia Ah bueno Voy a contarle la historia Un pedacito de la historia nuestra La historia ñera No, no, no Cambié la voz ¿Qué pasó? No, no, no ¿Qué estábamos jugando? No, no No podemos usar fragmentos de canciones Porque viene Saiko y nos lo clava ¿Cómo así? los derechos los derechos los derechos de tu álbum el álbum que traje hoy fue el álbum de la fotografía de mi matrimonio no 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 pero ustedes saben como ya ustedes saben me piratearon pero se me dañaron el software pero me refiero al álbum señor de los 14 machetazos que yo veo que tú estás ahí promocionando entonces explíquese porque el álbum que estoy promocionando es el álbum de los 14 machetazos bájenle al volumen primera plana acá por favor yo no leo el chiste pero bueno este álbum lo pueden encontrar ya pirateado en los principales remávoros y chiquitecas del país yo les aconsejo que lo compren original ahora si no tienen plata pues tráiganlo y yo se los quemó bueno se ve que tienes el negocio bien bien cubierto claro que está original te lo graban y no más tan impresionante que la gente hace para que cante que cante ya 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 porque no me gusta porque listo está bien porque no quieres que te cante los complaces y nos interpreta es un pedacito de tus maravillosos temas cántanos hay un pedacito de mister campesino como no digo él también canta en inglés él también canta de inglés porque estamos conquistando las principales veredas de eeuu y es muy importante ustedes entenderán que cuando lo cogen a uno así como como a la mansalva tengo que calentar primero no caliente caliente se me puede parar no haga lo que le dé la gana pero ahora tengo que calentar por favor nacional e internacional no puede empezar a cantar así como así ahora si me voy a dejar cantar o no ahí fue madre se me olvidó la canción bueno no definitivamente eso la traigo grabada en el día y eso eso definitivamente es la mejor olvidada en la historia de la música yo no ni siquiera ni siquiera he visto a alguien que se le olvide tan ni a chaquira cante pero bueno más bien procuro más bien cuéntanos has alternado con algún artista nacional claro que sí internacional claro que sí me parece que se está olvidando lo que tiene que decir me he estado alternando con artistas de talla nacional e internacional tuvimos preparando unos conciertos con algunos de estos pero pues por cuestiones técnicas no se pudo entonces llegamos al acuerdo de trabajar con calle 13 de que se ríe man con calle 13 pero yo para las direcciones hoy muy bruto también tratamos de cantar con nino bravo pero ese señor vive de mal gen y yo con gente así no traba señores y señores vamos a cantar una canción los dos con ustedes el lover boy y dice así como van a hacer dueto los dos pro culo i am pro culo rico i am calante and party i have very marmone and i am very hoes i am Evidentemente Proculo Rico hay uno solo Es inimitable el Proculo Lo que no sé El otro debe ser alguien también ¿Será de Somos Felices? ¿Alguien que todavía no vimos? ¿O por ahí es el que vimos re disfrazado? Ay, no sé Pero... Es muy fluido Hasta yo entendía Yo que no sé inglés hasta lo entendí Son tan expresivos que te das cuenta ahí Que son muy profesionales Muy profesionales Yo me hubiese tentado Viste que es muy profesional Yo creo que solo mirarlo a Hassan haciendo Proculo Rico Ya me río de eso Más allá del chiste De la tentada de él Hubiese estado bueno Que hubiesen hecho como en el Chavo del Ocho Cuando aparecía el mismo Hubiese sido el mismo Haciendo de él mismo Pero eso lo podías en vivo Claro, se podía Tendría que ser grabado Así que bueno gente Ya tenemos más videos Proculo Rico Que si no lo vieron Ya lo vimos cantando un montón de sus canciones De sus grandes hits Se los vamos a dejar acá por las tarjetas Y obviamente pueden dejar en los comentarios Otros artistas que quieren que veamos Algunos otros humoristas Venimos metiendo un montón nuevos Así que tienen para ver acá en el canal Muy bien amigos Por favor suscríbanse Denle me gusta Comenten todo lo que quieran Y nos vemos en un próximo video Nos vemos Chau 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 Gracias por ver el video.